vamos a hacer la pregunta del millón igual que la tortilla con o sin cebolla antes de nada yo me gusta de todos tipos tío me gusta de todos tipos pero si tengo que me decanto un poquito más por la tortilla con cebolla, si te soy sincero vale, no no le hago ascos a la tortilla nunca y menos viviendo tanto tiempo fuera de casa es que eres el youtuber perfecto buen contenido y le gusta la tortilla con cebolla pero la pregunta de oro es según tus experiencias los testimonios de la gente que constantemente en todos los vídeos, aunque sea un relojero tienes un testimonio en cada vídeo según todos los comentarios de vecinos, cualquier cosa tu cómputo global es ¿vivían mejor en la Unión Soviética o viven mejor ahora? pues mira sinceramente mi experiencia lo que me dice a mí depende mucho de la zona en la que estés la Unión Soviética es y bueno, fue enorme en Armenia sí que sí que me encontré en muchos locales y de hecho hubo un par de clips que se hicieron virales un hombre en un mercado precisamente diciendo eso como que él vivía mucho mejor en la Unión Soviética que todo estaba mejor todo era pues yo qué sé medicina educación vacaciones pagadas trabajo todo era más barato y como ese testimonio me encontré bastantes en Armenia ¿vale? porque claro Armenia es un país muy pequeño cuando estaba con la Unión Soviética muchos te lo reconocen pues tenían centrales nucleares les hicieron el metro que tenía mucha infraestructura gracias a la Unión Soviética eso es de lo que me dijeron a mí luego en Tayikistán también había gente que los más mayores me miraban así como la Unión Soviética todo pues sí, también todo más barato todo tal claro ya llega un momento que dices oye a ver si aparte de de que la Unión Soviética pues sí tienen razón en lo que dicen también tiene una parte de cualquier tiempo pasado fue mejor como a veces nosotros miramos incluso nuestras generaciones más jóvenes como tú y yo podemos decir jo pues hace 20 años quizá lo podemos ver así y luego en Rusia sí que he visto mucha gente que pues que está a medio camino es decir que quizá con el corazón sí que te puede hablar y decir dijo pues sí los tiempos de la Unión Soviética era muy bueno fíjate estábamos todos unidos no había no? éramos un país grande y demás sobre todo la gente más 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 anciana ¿no? sí porque realmente los conflictos balcánicos y entre regiones y repúblicas se da en un momento dado en la separación de la Unión Soviética o sea que era un pegamento sí era un pegamento que de alguna forma pues unía a todas esas naciones y y bueno pues en cuanto se disolvió se disolvió la Unión Soviética pues pues empezaron los conflictos tan terribles ¿no? no sé si conoces que hace cuestión de unos no hace mucho ahora unos cuatro o cinco años salió como una especie no sé si el bulo o no porque yo he encontrado muchas referencias respecto a esa encuesta pero la realidad es que no he visto el informe de la encuesta como tal y entonces no sé hasta qué punto darle valor porque ya sabes tú que bueno pues la subjetividad de la prensa vamos a llamarlo así hoy en día es increíble pero decía que un 89% de la población de la antigua URSS era partidaria de volver a una Unión Soviética una Unión vamos a dejar porque ya hablaremos luego de la distinción entre soviético un soviético de los 40 y un soviético de los 80 la diferencia etcétera pero de ser partidario de volver a hacer una Unión y hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza mientras vive en la Unión Europea ¿crees tú que hay esa percepción real de gente que quiere volver a hacer una especie de Unión Soviética para conectar bueno pues estos países o regiones o repúblicas? Es que un 80 es que eso es prácticamente toda la población o sea estamos hablando de no sé cuántos 200 o 300 millones ¿no? bueno casi de personas me parece una cifra muy alta de porcentaje pero bueno vamos a dejar lo que es así claro no no hombre no sé yo ya te digo por lo que yo he podido hablar con la gente porque que tampoco sirva de representación que yo haya hablado con he estado en tres países ¿no? ex soviéticos sí bueno pero tres cuatro sí sí he podido hablar tu opinión es más válida que la de Manolo que está ya ya claro claro te lo agradezco sí pero claro yo me ando también muy prudente en ese aspecto porque bueno aparte de que es un elevado porcentaje yo creo que que al final la unión lo que les daba era estabilidad la unión les daba ese toque de hermandad ¿cómo decirlo? no sé como de amistad de los pueblos que es lo mucho que se decía y eso ¿qué persona no quiere eso? ¿qué persona no quiere en el mundo sinceramente ser amigo y no tener nosotros mismos por ejemplo ojalá luego otra cosa es que el mundo funcione distinto pero oye si podemos ser ¿no? la mayoría te diría que sí entonces yo creo que van por ahí los tiros por ejemplo nosotros somos españoles nos gustaría hacer algún tipo de unión más con Portugal con Portugal que se habla mucho que nos entendemos que somos prácticamente como hermanos o con nuestros vecinos del otro lado del charco los americanos de América que hablan español tenemos muchos lazos que nos unen entonces tú le preguntas a alguien a mí mismo y digo pues me encantaría tener algún tipo que ya las hay hay uniones económicas de lenguaje sociales y demás y dices ¿te gustaría volver a algún tipo? bueno pues ¿por qué no? si es para mejor sí yo creo que van por ahí a lo mejor los tiros es que es cierto que en esas noticias se habla de unión soviética pero yo lo achaco un poco al clickbait porque me da el aspecto de que esta gente habla de unión como tú has dicho paz sobre todo paz y económicamente porque la industria durante la unión soviética en esta república es la grandísima más tú más de una vez has visitado zonas industriales que son parques gigantescos sí es increíble es increíble que son 101 7 9 9 10 10 11 11 30